hola gente de youtube, como estamos? vamos a rellenar a este batallón lo han pedido mucho un comentario lo han pedido mucho y mira, tuvo muy playstation en esa parte mamita que pedazo de dentro del armate, de toco y papo para el que no... no sabe? Florizo, tremendas tortas fritas porque hoy es día de curia primero, a mi tierra, presentarse por favor, estimaísimo Manucho Conflicto, como siempre intentando hacer buena mierda se logre o no se logre, se intenta muy bien, Manucho Conflicto participante a mi derecha, presentarse buenas noches Movistar, mi nombre es Dani y corta la bocha está en la esquina guacho, buenas tardes vamos Dani corta la bocha será su grupo de amigos ponga el contexto perdón se escucha abajo el micrófono de él a ver guau 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 ok más alto, más claro un poco más un poco más dale, dale, dale acá no tenemos retorno, estimadísimos de este lado, por favor dale, dale guau 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 ahora sí, ahora es otra cosa ahora sí, ¿no? ¿te sirve? con Chilly Parker con Chilly Parker con Chilly Parker mamita si no fueron a ver nuestra canción mamita Dani Dani Riva o sea ese chico, ¿no? que rapeaba véase que el verbo está en pretérito imperfecto, ¿no? rapeaba porque si no me equivoco ahora te dedicas a cantar ¿cierto? hola Germán buenísimo hola ¿cuándo habrá sido la última vez que habrá rapeado? ¿y acá va a cantar o qué va a hacer? ¿alguno sabe? ¿me muere el actor mítico? ¡epa! lo picanteó se escucha despacio la batalla se escucha despacio la batalla se escucha despacio la batalla vamos a ver si podemos hacer decime si se escucha mejor Dani Riva Germán, dependemos de vos deslumbrante competidor de aquellos tiempos de los pocos que hacían algo bueno en el freestyle algo bueno en serio una conexión en serio confieso haber admirado profundamente tu trabajo improvisado y si alguno quiere aprender de freestyle le recomiendo ir a ver la paliza que me diste en FMS ¡ay qué linda! horrible, muy bueno tenia facilidad y magia destreza para hacer brotar respuestas de la nada y una gran calma para confiar en vos mismo y no caer en recursos falsos por miedo al rechazo magnífica noción musical y habilidad para encontrar frases y palabras justas espontáneamente desde la mente en blanco bueno nunca te las escribías nunca te las escribías ni usabas recursos baratos en fin exactamente lo que necesitaba el ámbito competitivo para no ser un circo de estupidez y arte profano bravo, bravo muy bien, lindo mimo le pegó, le lo mimó creo que se vio muy bien, muy bien bravo, bravo bravo, bravo ¿y ahora? la verdad a ver qué talento tenías qué talento tenías qué majestuosidad qué delicia pero ahora te veo te veo y lo único que pienso cuando mis ojos te miran es de qué nos perdimos los verdaderos amantes de esta disciplina ve 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 en las plazas él era de los más taciturnos y tranquilos y de los que parecían estar más volcados hacia adentro pero lo que ocurrió fue que la estupidez te fue corrompiendo y ya no quedan ni rastros de un alma creativa y de rico mundo interno no sé qué mierda hiciste pero arruinaste tu talento te abandonaste a vos mismo y a la joya que tenías en el pecho te veo y me pregunto qué te has hecho y qué te han hecho no tenés recuerdos de una conexión profunda con tu arte no recordás el aroma expansivo de hacer algo bueno y mágico en un beatbox o en un sample estabas dotado de gran imaginación una aguda y fascinante perspicacia pero la desperdiciaste veo tus ojos y no reconozco al de antes no recordás que era tu mismísimo corazón quien creaba y pintaba todos esos paisajes en serio en serio intenta recordarlo bien tu arte brotaba de la nada porque estabas abierto a la vida después te abriste la pelotudez y a la industria y permitiste que te prostituya a cambio de poder vivir cómodamente olvidando la lucha que te circunda el famoso pacto de venderle el alma al diablo a cambio de no hacerse cargo del propio potencial y comprometerse a refinarlo ¡BAM! entonces... ¡Word! ¡Ruego para Redley! ¡BAM! ¡Hey yo! ¿Lo está mimando? Sí, comisionado antes se las espectaculares ¿Qué te pasó, Dani? ¿Qué hiciste? es verdad que no lo vimos creer que... el estallero es bastante el estallero es bastante y te sedujo el placentero olvido de tus inconclusas conquistas para vivir entre fiesta y siesta pero esos lobos los vi venir temprano y huí me fui fui Ulises atándome al mástil ¡Bueno! ¡A mí también me ofrecieron las mismas tentaciones pero no accedí a ninguna! ¡Rechacé todos los contratos que me aseguraban económica y profesional fortuna! ¡Bien! ¡Réplica! ¡Bueno! ¡Réplica! ¡Replice mi alma y su honra! ¡Preferí mantenerme real pero en la sombra! ¡Real chilo, tío! ¡Los pensantes nos damos cuenta de estas cosas! ¡Y no sin tristeza vemos lo que sucede como en este ejemplo el sistema triturando y consumiendo una joya! ¡Uf! Y si vos defendes que es real, que a vos te gusta cantar de verdad, entonces te pregunto ¿qué carajo haces acá? ¡Uf! ¡Acá se rapea! ¡Acá se rapea! ¡Sencillo! ¡Acá se rapea! ¡Y para rapear bien hay que cultivar horas y horas de trabajo con los versos! ¡Revisión puntillosa de las barras, el delivery, el mensaje, su intención, el rigor de su poesía y ser sincero al 100%! ¡Muy bien, bien estudiado! Siento, hasta que es menospreciar el trabajo de los que se lo toman en serio, que venga este tipo solo porque se le canta cuando abandonó todo compromiso con la labor artística en su rapeo hace mucho tiempo. Te dio pereza hacerte cargo de tu arte y te entregaste. Vean, vean, fíjense bien cómo ha perdido la mirada profunda que tenía antes. Sos la representación exacta de esa escena de Matrix, cuando el agente Smith negocia con Regan, y este le dice que acepta el trato si le aseguran que va a ser famoso, tener plata, y dice que sabe que ese bife que está comiendo no es real, pero lo acepta igual. ¡Muy bien! Es aquí este Dani que con sus barras nos dejaba pálidos. Ahora parece un muñeco ventríloco o de mandíbula de madera con esa sonrisa de plástico. Creo que está... Me da paja hacerme cargo de la calidad de mi poesía, entonces canto estas musiquitas, así me lleno de guita y me relajo por el resto de mi vida, aunque el gusto sea que esa vida sea de mentira. ¡Guau! Está enojadísimo, réplica, con la decisión que tomó Dani. Fuerte, eh, que se vayan solitario con mi. En serio, perdón, lamento mucho la frívola. Nos vemos verdes, dice, ya es lo que falta. Esa ya no la podemos solucionar. Que yo solamente siempre digo que el otro es un falso Si de eso se trata De evaluar al contrincante Y desenmascararle sus puntos flacos Pero la gracia de mis párrafos Estriba en que a cada rival Le hago un detallado diagrama de su hipocresía Una minuciosa descripción De cada pliegue de su mentira Y lo dejo en evidencia de manera distinta Acorde a su mentira respectiva Ah, ellos, sí, ellos se ven verdes Pero con la piel Corrigiendo pruebas Y a cada rival le saco a relucir sus errores Sus pifias y sus incoherencias Y la de este caso Va más o menos así ¿De qué te sirve La plata, la fiesta, las chicas, las drogas Si estás desconectado de vos mismo Tener la mejor vida del mundo en términos de placer y éxito Pero siendo un fantasma Sin estar vos mismo adentro Está bien, yo también estoy de acuerdo En que lo mejor de este universo Es el baile, el vino, las mujeres y el sexo Y que si lo comparo El rap es un mero juego El problema es cuando tu vida queda reducida a eso Si vivís entregado a la frivolidad El descontrol Te vas estupidizando Perdés la capacidad de pensar por vos mismo Te convertís en un zombi Obediente del sistema Sin saberlo Con el consuelo de tu éxito supuesto Aunque yo todavía no entiendo Quién fue el primero que pensó Que el éxito externo es éxito verdadero Pero bueno Esas son las cosas que suceden Porque lamentablemente El dinero no solo que no compra la felicidad Sino que tantas veces la vende Bueno Muy bien, réplica Pero bueno, ahora estás acá De nuevo en una batalla de rap Pero por desgracia Tal vez sea demasiado tarde Y ya estás con media alma menos Y se te ve hasta cojeando De resaca espiritual Guau Fuf Pero del todo tarde nunca es Aún estás a tiempo De desandar tus pasos estúpidos Y volver a encontrarte esencialmente Tal como lo hacías en esos parques Sin pretensiones Buscando la calidad del contenido Estando vivo Humilde Inocente Raum 1 No le gustan los fake reals No le gustan que se vendan Aparte Listo, terminó el monólogo de réplica Ahora sí Arranca Uh, pará, pará, pará Que yo estaba comiendo Y no podía hablar Yo a réplica lo sentí como enojado Muy enojado Con la decisión de Dani De pasarse a la música A la música Y dejar todo Es como Lo tenía guardado y lo sacó Sí, puede ser Es enojo Sí Sí Para mí se re nota Acabo que tengo un par de capítulos Del libro que no te leíste todavía ¿Cuidado? ¿Qué comiste? Bueno Vamos a fijarnos, ¿no? Ah, estamos bien No, no Ayer abajo lo comiste un montón Réplica El hombre que comió hongos Y quedó en un viaje ancestral Que abandonó el 90% De sus actividades habituales Y el otro 10% Que él usa para vender cursos de rap Sorprendente Sorprendente Pero la pregunta es ¿Quién los querría pagar? Si toda esta gente Como vos decís Quiera el viejo réplica No a este pseudo hippie Mitad Shadow Mitad Ivana Nadal Bueno ¿Y qué? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? ¿Que sos más por explorar tu yo espiritual? Si me dijeron que esos cursos que vendés Se basan en la astrología Para mí sos un criminal Pero capaz para vos es normal Para mí eso no es rap Dejá de robarle plata a los guachos Haciéndole la carta astral ¡Uuuh! ¡Está enojado! Seguí boludeando que yo Ni me gasté en investigarte Solo me metí en tu Instagram Ahí fue cuando me di cuenta Que ya no te seguías Y que vendías estos cursos online Mi cabeza empezó a ser cortocircuito Y me puse a pensar ¿Réplica usará wifi? ¿O tendrá algún tipo de tecnología independiente Que se alimente de tu alto coeficiente intelectual? ¡Ey yo! ¡Bueno! ¡Riéndose se la tiró! Sí ¡Ey yo! La gente estaba esperando a Dani ¡Está muy volado guacho! Siempre que te subís a un ring Estás en un rincón perdido Un rincón perdido Y a ellos sí Pero no podés venderme a mí Esa de Link Comprendido Yo te conozco Desde que eras McQueen Y ahora me querés decir a mí Que lo mío no tiene fin Ni contenido Si vos me conocés Y sabés que mis barras son crudas Y sin censura Como cuando en un programa de chimento Se les escapa alguna Por dejar el micro prendido ¡Uuuh! ¡Bueno! Y me entendés bien lo que digo Porque vos lo dijiste Cuando empezamos no había plata Por ende yo Era un poco más feo Nunca fui campeón de nada Porque de haberlo asido Me hubieses armado algún ferret en un trofeo Pero vos sí Vos sí tenías pasta de campeón Eras la promesa La mija mal en el recreo Pero sufriste el efecto Benjamin Button Y ahora sos un bebé En los brazos de Leo Oh, hombre Oh, hombre ¡Fudo al bar, guacho! Porque capaz que sos un antifudo Y no la cazada tampoco No, justo en realidad le gusta el puto Va, siempre tiramos Gracias a Dios no me perdí en el proceso En eso de la fama y los excesos Yo sí me reinventé Vos quisiste reinventarte Pero tu pluma se devaluó como el peso Cuando planearon esta batalla Los de bazooka Para mí que le erraron feo Con el peso ¿Cómo van a poner al de la muñeca quebrada Contra el de los guantes con yeso? ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Buenos! Y, pará, pará Porque hablando de eso Un par de amigos Tuyos, eh No míos Quisieron pasarme datos Como si yo no tuviese señal Y yo les dije No hace falta Si ya saben que soy un loquito Que siempre anda con 3G para fumar Que te parten la garganta Que si fumas una seca Decís basta Debe ser algo similar A tomarse un trago de ayahuasca Va, no sé Yo no probé Decime vos Que siempre estás donde hay ayahuasca ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Ay, por Dios! ¡Ello! ¡Gol! ¡Ay, Dani! La gente estaba esperando a Dani Necesitaba a Dani Perdón, perdón Perdón Sí, pedí perdón Perdón a los que me conocen del freestyle Saben que ese berretín fue demasiado Sí Pero tienen que entender Que yo me lo vivo distinto No soy como Replik Un amargado Porque Aunque en esta batalla no hayas jurado Van a tener que traer un árbitro Porque estás adelantado Y hasta creo que pateás para el otro lado Yo soy bueno para la línea Y el bueno Lo felicito No es tan fácil hacerse un buen delineado Sí Me parece a Wolverine con el pelo así Que no te sientas zarpado, eh Alguien tiene que ocupar ese lugar en esta trama Y bueno Lastimosamente te tocó a vos Ser el gris del rap Que está en contra de los fans y la fama Yo, sí Capaz que estaba todo el día tirado en la cama Me llamaron Me dijeron Tenés que aprenderte los ramos Y yo le dije No se hagan drama Voy a escribirlo Y aprendérmelo en la última semana A este Lo llamaron y le dijeron Mirá que las batallas escritas Son acapellas, eh Y él dijo Bueno Entonces me pongo la base en la cara Y si no me quedo Y si no me quedo Nooo El gelo foto Y el replic pintándose así Me muero Ya está, ya está La voy a cerrar La voy a cerrar acá Porque es una banda Si no Acompañenme a cantar Está conmigo A una joya A ustedes, eh A ver ¿Están listos? Dale ¿Están listos? Dice Hippie hop, hippie hop, hippie Hippie hop, hippie hop 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 Hippie hop, hippie hop, hippie hop Están todos gritando hip hop ¿Por qué no gritas vos también? Porque ya no sos hip hop Ahora sos un hippie gay Bueno Ay Dios La muera Round 1 Croti el payaso Croti el payaso Fuerte el río para Dani, guacho Fuerte el río para Dani Apareció el hit Sí, obvio Es bueno Como dices, son dos estilos completamente distintos Está bien Me parece bien, si a ustedes Silencio, por favor Me parece bien que disfrute, les otorgue Pero son todas mentiras Por eso lo mío es lo que corresponde Yo soy esterosexual y me considero hombre Y la de ayahuasca, ¿qué es eso para soltarlo en una comp? Ayahuasca, ayahuasca en una comp Está bien, está bien Tiene algún poco de agudeza y puede comprarlo algún torpe Y hablar de mis clases y esas pelotudeces acá en esta comp Si querés saber la verdad, te paso el contacto de mis alumnos Pregúntale a ellos si están conformes Bueno, esa improvisación al hueso Está más gordo el replic, no sé Qué flaco, qué sé yo No, 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 no Ah, vamos 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 Me mata Pero lamento recordarte que acá no hay espacio para tus miserables poesías naif y tus sensibleras melodías. En este círculo de fuego infernal ocurren cosas muy opuestas a las que te acostumbraste a observar. En ese mundo de colores pastel al que te fuiste. En esta jungla los hombres se descuartizan sanguinariamente entre sí. Daniel, fíjate dónde te metiste. Abandonaste este oscuro desierto para convertirte en una especie de Katy Perry varón y esperas que no haya consecuencias chocantes ahora que volviste. Lo que acá ocurre no es otra cosa que dos hombres enfrentándose a muerte valiéndose de sus instintos más primitivos, animales bestiales y destructivos. ¿En serio estás listo? Me mata, me mata. En este círculo danza el horror a rienda suelta. Se retuerce el corazón del rival despiadadamente dejando al descubierto sus carencias. No es fácil sobrevivir al fango del oprobio. En mis letras reflejo tu propia mierda para que la veas con tus ojos. Y naturalmente, venir directo, sin escala, desde tu mundo de colores, pop, cantitos dulces y sonrisas motivantes, hasta la crudeza de esta masacre puede generar un amargo impacto sobremanera traumático por su contraste. Cuidado, resguárdate, cúbrete. Entre la cortina de polvo y tierra se camuflan los enemigos y es preciso estar alerta. El estruendo de la sangre palidece en tu rostro más. Es necesario que te muevas y contraataques. Despierta. Bueno. Los inteligentes se esconden cerca del río para no morir de sed. Buscan leña. ¡Oh, man! Cuando pueden buscan leña sigilosamente y solo una de cada cinco noches se duerme. Se convive con las inclemencias de la desidia, el miedo a la inanición, el peligro de que la lluvia apague el fuego, el tormento de los riesgos del desierto. Mientras está acá adentro, se implora como un niño por volver a casa, llegar al terruño sano y salvo y que termine pronto este mal sueño. Bueno. No queda tiempo para cantar por la cantidad de tiempo que ocupa el rezar. Se vive en continua plegaria, ruegos y oraciones para que Dios se apiade y no nos abandone. Caminando a sabiendas de que en cualquier momento puede caer el súbito rayo perentorio de la muerte y que cada aliento puede ser el último. ¡Uh, uh, uh! Se olvida la alegría. Yo no estoy imaginando todo, ¿eh? Y solo los gritos de agonía del rival al recibir el puñal podrían ser para los oídos la única dulce melodía. Acá ni siquiera se sonríe porque sería hasta morboso sonreír cuando las únicas dos alternativas son matar o morir. ¡Oh! ¡Oh! Acá nos vienen esta especie de muñequitas rositas endulcoradas. Hay chacales con hambre, sangre de nieve. Un niño que para divertirse se acerca desnudo a los tiburones, es temerario, no valiente. ¡Corre! Salva tu vida, apoyuelo ingenuo, vuelve rápido. Aleja tu manso cuero de este desfile sanguinolento de cuchillos ácidos y adversarios de colmillos ásperos. Pero ya es tarde para arrepentirte y guardar la hoja en su vaina, gladiador. Solo te queda enfrentarme y que sobreviva el mejor round 2. ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Qué espectacular! ¡Bien réplica! ¡Muy bien! ¡Qué vale! Capítulo 2 La vida Véetelo después si querés saber Esta vida Para mí es un regalo Para vos se ve que solo es un problema Te la pasas renegando con la gente Y discutiendo por cosas que ni siquiera vienen al tema O si no lo sabías El país está muriendo de hambre Y la gente está pensando en la cena Pero que fácil estar en tu lugar Y no ver más allá Y ponerte a filosofar Teniendo la paz llena Yo no te creo más nada Desde que el miedo se volvió tu cárcel Y el pesimismo en tus cadenas ¿Por qué no haces vos lo que tanto aconsejas Y dejas que los demás hagan lo que quieran? Si sos tu propio guarda cárcel Tus barras son tus barreras Pero peor todavía Quieres usar la poesía para encerrar vidas ajenas Gracias Corte, corte, corte Pausa Me perdiste en una toma y te borraste de la cena Vos sufriendo por mis chistes Yo me río de tus penas Preso de tus pensamientos No podía ser ni un buen tema Por eso juzgar al reto Siempre va a ser tu condena Replique La felicidad también es algo que se entrena Y aunque hasta a veces yo me levanto triste Tengo que seguir corriendo esta carrera Porque hay muchos que se ganan a su tiempo Pero hay otros que no llegan Se tropiezan con su odio Y después culpan al sistema A ver A ver Escuché y escuché que en un minuto tuyo dijiste que La poesía es sinceridad Y desde mi lado más sincero Quiero destacar La poca capacidad que tenés Para ponerte en mi lugar Porque Yo no hice un negocio con mi rap Hice un negocio de mi rap Y si decís que eso no es ser rapero Decime que es más rapero que comprar No una sino dos casas Para que tu mamá y tu papá No tengan que alquilar más Que lindo Muy bien Dani Este escapilar Pará Pará Dani Calmate Eh Pará Pará Porque si Si Hay mucha gente que no tuvo la suerte de nacer con una casa propia Como tal vez vos si la tuviste Lo cual Te da la chance de no tener que preocuparte por eso Y encerrarte en un mundo que encima para vos Es el peor en el que estuviste Pero Manu Quejándote de que no tenés tiempo ¿Te diste cuenta cuánto tiempo perdiste? Basta con salir del Movistar y dar una vuelta Para que te des cuenta que hay gente que no tiene ni tiempo para estar triste Y no es chiste Que vos haciendo estas payasadas querés hacer el hip hop más grande Si sabés que hay gente que el rap de verdad lo lleva en la sangre Que por estar acá en tu lugar sería capaz de desangrarse Lo tuyo es teatro barato Nadie va a comprarte Una entrada para escucharte Ni siquiera una viudarte ¿Querés saber que es rap real? Es Nico Mir venciendo al cáncer Rap es ese guacho de barrio que está en su casa estudiando Por mejorar su futuro aunque sus amigos lo descansen Bueno Bueno Dani Guacho rap no es rap Y robándole a los filósofos las frases Rapper allá a los 15 años yendo a una copia A 5 horas de mi casa Mientras mamá preocupada por si llegaba Rezaba por mi pa' que nada me pase ¿Qué pasó? Siga Y vos sentado en la puerta de tu casa Llegando tarde a la compa Esperando que tu viejo te alcance Round 2 chupapija Pará Muy lindo Lindas palabras Pero son muy cortitos los rounds Sí Estaba bien Perfecto Pero me encantó este round Sí Muy bueno Muy lindas todas las cosas que hice Yo creo que este fue round Muy real Los dos fueron distintos Es que Qué difícil es de votar ¿no? Siempre que es contra réplica Es muy difícil Porque El contenido de réplica es muy bueno El contenido de réplica siempre va a ser bueno Sí Y los competidores También hay veces que están en la altura Entonces Sí pero al ser estilos tan distintos Porque réplica está lleno Bueno por cierto no hay uno que gane en Liga de Bazooka ¿no? Sí exacto Pero o sea El contenido de Dani fue muy bueno Y el de réplica fue Tremendamente bueno Por todo lo que Nos hizo imaginar Sí 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 No sé Creo que no voy a votar en este En esta avalación Son completamente Son distintos Vamos a ver esto Acá se puede pudrir todo Muy bien Está bien lo que hace Pero está repleto de incoherencia Yo filosofo con la panza llena Vos tenés la panza llena Y te chupa un huevo la conciencia Ese es el problema de la esencia Por mí que haga cualquiera lo que quieran Yo digo lo que debería ser este mundo Pero vos mismo decís que está lleno de gente con hambre ¿De dónde pensás que sale esa consecuencia? ¡Ahí sé! ¡Guau! Pero bien Está muy equivocado tu asunto Pero bueno Resumiendo un poco ¿Vos estás acá? Porque no sabe qué hacer con tu vida Se le cagan de risa Es raro verlo reír a réplica Es raro verlo reírse a réplica Se cagó de risa Lo tiró Lo tiró para no tener un carajo que hacer con tu vida Fue muy bueno Voy a sacar esto de mi cara Porque me está comiendo el cerebro Mi vida es un continuo sin sentido Porque en realidad eso es lo que nos ocurre A los que nos granjeamos fama en este circuito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Silencio por favor ¿Qué pasó? ¿Estamos bien ahí de fondo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó pa? Ahí está yendo el agente de seguridad Tranquilo ahí está yendo el agente de seguridad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comenten ¿Qué habrá pasado? Comenten No sé Gracias muchachos Te veo ¿Todo bien? Bueno, bueno Yo no sé qué mierda fue el que inventó eso Que soy triste Es un invento Yo vivo contento Y ese chupapija del final Hace notar que vos sos el que guarda adentro un resentimiento Pero no te tiro esas Acá lo que está haciendo También que Replica está Haciendo algo que En teoría de todo que no le gusta Que es improvisar sobre esto Porque son batallas escritas Pero está haciendo Que hagan freestyle Que empiecen a rapear Sí Pero Está diciendo Todo lo que En el round 2 Dijo De que Se metió en un mundo Donde acá Le ataca mucho Y todo eso Y ahora Lo está haciendo sufrir a Dani Respondiéndole Todas las partes Lo que le dijo Sí Para adornarlas al final Pero bueno Vos estás acá Porque no sabes qué hacer con tu vida Tu vida es un continuo sin sentido Porque en realidad Eso es lo que nos ocurre A los que nos granjeamos fama En este circuito Pero yo soy el único Que se dio cuenta profundamente De la mentira Que implica esa supuesta fama Por eso soy el único loco Que entra en crisis Y la fama tiene consecuencias Psicológicas difíciles Sobre todo a edad temprana Y este despreciable muñeco de silicona Es el resultado de alguien Que esas consecuencias las padece Y al mismo tiempo Le chupa un huevo entenderse Comprenderse a sí mismo Y dejar de mentirse Decís que no Pero es así Y entonces estás ahí Y no sabes qué hacer Cantás un poquito por aquí Otro poquito por allá Y ahora venís a presentarte A esta batalla A ver si volvés a sentirte vivo Como antes O no O no O no O no O no Pero ya está Perdiste tu magia en el sendero Este Dani corrupto No es el Dani verdadero Y alguno dirá Este no es el réplica verdadero Pero desde luego Si mi búsqueda interna Es lo que siempre narro en mis párrafos Y para buscar algo es preciso No estar encontrándolo Pero en cambio Él se perdió Y prefiere no verlo Prefiere creer que está todo en orden Y todo limpio Que el camino está hecho Y derecho Sin conflicto La fama nos escindió De nuestra inocencia Y nos separó De nosotros mismos Yo sé que no tengo Ni la menor idea De quién soy Muy bien Siempre voy a estar en búsqueda Que soy solo un menudo retoño Tímidamente madurando Y empezando a crecer Bueno Sé que la vida Y sus enigmas Comienzan recién Y que aún hay un largo camino Por recorrer Linda Aún hay un largo camino Por recorrer Barras No me considero Ni artista Ni poeta Ni filósofo Ni músico Ni cantante Entonces solo me presento A competir Para decir las verdades Que descubro Y punto No mucho más A sabiendas De que en el fondo Yo tampoco tengo del todo claro Qué carajo hago acá Tengo el coraje De sumergirme Hasta el fondo De mi crisis existencial Y no evadirme de ella Contándome un cuento ficcional Vos no estás en crisis Porque te dijeron Quién sos Y te dicen Quién sos Y entonces descansas Lánguidamente En un confiar Que ya entendiste De qué va la vida Y que no tenés nada Que revisar Pero en el fondo Sufrís Y te delata Esa nerviosa Falsa y triste Sonrisa Sufrís Porque tu alma En el fondo Sabe que está perdida Dios Bueno, bueno, bueno Qué profundo Por decirlo Por decirlo en otras palabras Todos acá en el fondo Estamos en crisis Pero yo soy el único Que se atreve a aceptar Y encarar con seriedad Esa crisis Por eso es que muchos dicen Que soy alguien triste No, en realidad es al contrario Ya nunca pierdo el ánimo En esta vida Ni en sus días grises Pero lo cierto Es que haber descreído Todo el cuento que me vendieron Fue muy doloroso Soy difícil Aprendí que la vida Son dos opciones O ser alguien En un mundo pequeño O no ser nadie En un mundo enorme Acepté que la fama Es una mentira Y que yo no soy especial Ni distinto Tuve que hacerme cargo De mí mismo Y aprender a valerme Por mí mismo Y lo que paradójicamente Sucede En ese crudo acercamiento Al vacío Es que uno se siente Cada vez mejor Como cada vez Me comprendo mejor Estoy siempre de buen humor Vivo tranquilo Salgo a la calle Me cago de risa Ante el misterio De contemplar Un anciano Sacando a pasear Su pequeño perro faldero blanco Me pregunto Cómo será su vida Cómo habrá sido su camino Recuerdo que al universo Le chupan huevos Y algún día descubro Quién soy Y me despreocupo Vivo cada vez Con más curiosidad Y más ánimo En mi crisis Porque sé que está ahí Imagínense Estar en crisis Sin saberlo Es como estar contento En un barco Que no sabe Que se está hundiendo Como que está haciendo Catarsis De él mismo Yo estoy viendo Cómo carajo Me preparo Para sobrevivir A este naufragio Pero me vigoriza La aventura De intentarlo ¿Ah? 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 ¿Por qué piensas Que tantos famosos Se suicidan O caen en la droga Son dos maneras De escaparse Del árido vacío De la crisis Que los ahoga Y el morbo La estupidez Y el círculo Son también Me imagina el Titanic Tal cual Y al encarar ese desierto Uno se va sintiendo Cada vez más libre Se deja de tener que cumplir Con lo que le demandan Los demás Porque uno sabe Que esa no es su verdad Y la vida se vuelve más real De modo que si les aburre Que hable siempre De lo mismo Cojo mi equipaje Sin sombra alguna De frustración Ni tristeza Me marcho en calma Contento de haber sido Siempre yo mismo Y dejo de importunarlos Con las inquietudes De mi alma Si algún día Necesitan compañía Para revolucionarse Ante la mierda Ya saben dónde encontrarme Que yo no pienso Perder la esperanza Round 3 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bueno ¿Sabes qué réplica Me vas a acordar? Bueno En todo esto De no creer la fama Y todo En parte Cancerbero Que siempre dijo Tenía un montón De cosas que decir Y la música fue Mi vía de escape O sea De poder decir Todas las cosas De poder decir lo todo No quiero lucrar con esto Simplemente quiero Abrir cabezas Y decir lo que pienso Y no está bien Tampoco lo que yo digo Simplemente me estoy expresando Sí, creo que Y réplica dice lo mismo No es que quiero cambiar a la gente Estoy diciendo lo que a mí me parece Y punto Imagino que réplica Le debe gustar mucho Cancerbero Y eso Quedé con Supino Mucho Cancerbero Por todo lo que decía Cancerbero En sus ancianos Muy bueno Capítulo 3 Capítulo 3 Dice Tercer y último capítulo El comienzo y el fin Pasó mucho Desde que compartíamos eventos Y de esas batallas No me acuerdo Por más que lo trato Pero Mi mente bajaba en blanco Como si fuera El autor De un asesinato Lo único que me acuerdo Es que siempre iba Con ganas De hundirles el barco Pero que a diferencia De tantos Nunca tuve que rebajar A ninguno Para salvarme el culo Ni llegar más alto No escapábamos De los mulos Y de los molinetes A los saltos Y entre líneas Y conexiones Llegábamos hasta Coite El lugar en cuestión Parque Rivadavia Un cementerio de acotes En 2016 Sí que tenías que ser distinto Pa' que los viejos Te noten Y sobre todo Llegar temprano al quinto Pa' que el alejo Te anote Muy bien Y No había ni asientos Ni tribuna Era una cuna De talentos Entre tantas vidas crudas Que ahora están dando conciertos Bueno Rapiar y ser Nos hizo ser un movimiento Guachos inexpertos Pilares del renacimiento Quiero agradecer Al quinto escalón Que nos vio crecer Y nos hizo ser Quien somos hoy en día Guachos Aplausos al quinto Vamos al quinto Historia Historia Eh Y lo hago yo Porque Reply parece que se olvidó Y encima te da para juzgar mi carrera de rapero Sabiendo que no somos tan distintos Y que los dos salimos del potrero Por qué te molestan mis decisiones Pa' cumplir mis sueños Y vivir como quiero De todo Le pagaste por venir Ah Será que no sos tan sincero Hacés lo que tanto criticás Solamente que cobras menos Pero de plata al pedo que hablemos Porque Reply con esa mentalidad Seguro que prefiere el trueque Ya no existe el patacón Yo te vine a dar un patadón en el ojete Hola Sí Sí Me haces acordar a vos la guir Queriendo cambiar este ambiente Reply no podés volar Vos también sos un juguete ¡Woo! 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 Y aunque suene fuerte Déjame que te lo cuente Porque el de esto No te lo va a decir Porque hay quince mil personas Y no quiere hacerte pasar vergüenza Acá adelante Pero Para él Solo solo La prostituta experta Porque te paga Para que te cojan Todos los debutantes El tren se te fue antes Y ahora querés ser un viajero en el tiempo Volver al 1600 Y ser una agrícola Arrepentíte Todavía estás a tiempo Porque por si no lo sabías Estamos en el siglo XXI Y sí La vida es un momento Lastimosamente Este es el que te tocó Así que dejá de soñar tanto Y empezá a vivir despierto ¡Woo! Y yo no como él No me creo un experto Ni tampoco soy tu viejo Pero te voy a dar El último consejo Porque te veo Bastante mal Así que Dejá los libros Y empezá terapia Porque vas a terminar deprimido Todo eso que resaltás De los demás Y que te molesta tanto Solo son tus sentimientos reprimidos Todo eso que resaltás De los demás Solo son tus sentimientos reprimidos ¿A dónde está el répli Que yo conocí Y ahora no disfruta nada Y hasta vive perseguido? Amigo Te dije que era un error Echarle hongos A ese juguito exprimido La refutó todo En el round anterior Hasta tus fans Están arrepentidos Porque apostaron por vos Y resultaste ser la gran estafa Como cositorto Para mí Tenías cosas de Anzufati Pintabas para crack Pero tu momento Te duró muy poco Cuando la fama Te llegó temprano Y se te llenó De preguntas el orto Te fuiste a buscar El secreto en la montaña Con un chamán En la punta del uritorco Y encima Sos tan culo roto Que venís a las escritas Y decís que no te gustan las gambas Veo muro de pólvora mojada En su construcción poética Y es que De solo imaginarme A répli tirando una rima Sobre un arma Me puedo dar una idea Que sería muy patética Sin contar Que según lo que él dice O por sus ideales Eso sería ir muy en contra De tu ética Y además Díganme ¿A dónde vieron Que haya sangre Cuando dispare una réplica? Bueno Podría estar todo el día así Tirando gambas Pero sé que no te gustan No te preocupes Que te entiendo Yo sé que tenés miedo Que no habrás visto Una pistola nunca Pero Yo traje unas 40 Que tiran con por atrás Como vos Pedazo de puta A una le puse manucho Y a la otra Le puse réplica Porque son dos Sopla nucas Porque son remoleto Bachín Más Me es re horrível Lo de escucharte ¿Qué te iba a decir? Yo Estoy adentro de una bazooka Soy la pólvora Que hace que explote todo Y se pique Vos Estás adentro De un bazooka Solo sos el chiste malo Que escriben en el papelito Que envuelven los chicles Bueno No No Y si Para mí Si quieres puedes creerte invencible En ese mundo Que te comiste Pero no te olvides nunca Que en bazooka Las réplicas no existen ¿Eh? ¡Uh! Pero él es Manucho ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No sé Se me escaparon dos disparos Y cuando miré para adelante Repita estaba desangrado Dije ¿Qué hago? Tengo que hacerme cargo Huiré demasiado Miré para un castado Estaba mi socio Con una bolsa de consorcio Me dijo Este caso está cerrado Y yo dije Bueno Le voy a escribir una nota Al de la morgue Para que no te toques tanto la cara Y puedas llegar a tu funeral maquillado Round 3 Y embolsado Ay, horrible Es cantoso Es cantoso Por Dios Ay, Dios Es fuerte Muy fuerte, ¿no? Increíble Bueno Vino Vino asqueroso Casi me quemó todo Decí que no tenía agua No estoy sucio nomás Che Linda, ¿no? Dios Rompieron, rompieron Se me cayó todo Bien Estamos Sí Casi me tiró todo el mate Estás nervioso Sí, no Casi se me fue la mierda Bueno, acá estamos Sutil, divino Sutil, lindo No, horrible ¿Qué te iba a decir? Yo creo que si hay que juzgar En cuanto a contenido Y batalla Y todo Ganó réplica Para mí ganó réplica Mucho Pero me gustó El segundo round Me gustó El segundo round No te gusta No te gusta este mostón blanco ¿No? No pasa nada No, bueno El segundo round De Dani De Dani, sí Pero No tenía un contenido Poético No Son diferentes Es lo que decimos Son diferentes Es muy gracioso Muy divertido Dani Obviamente Pero réplica Bueno Es réplica O sea Es distinto A todo lo que se ve siempre Sí Yo creo que por eso Eso es lo que lo hace ser Tan especial Obviamente Pero capaz que nosotros No entendemos un carajo Que probablemente No entendamos un carajo Para mí que son gustos ¿Qué querés que te diga? Comenten ustedes ¿Quién ganó? A ustedes ¿Quién les pareció mejor? ¿Quién les pareció? Aunque sea algún round Hubo diferencia con nosotros Pero sí que me gustó Bueno El round 3 De Dani Malísimo Malísimo Sí Aparte réplica Ya había dicho todo Creo que capaz que tuvo que ver Algo con el faceoff O algo Pero réplica Ya le había contestado todo Y El segundo round De réplica Estuvo buenísimo Porque siempre réplica Hace eso Como que Primero Ataca El segundo Es como Algo de De un cuento Místico De lo que sea El universo de réplica Y el tercero es El tercero habló de él Sí Bueno generalmente hace eso Hablar de él O defenderse O no sé Y Dani Se siguió atacando Se siguió atacando Sí Me gustó Lo del libro Y eso Boludeces Pero no sé Me gustó mucho más réplica Sí A mí también Estuvo bueno Dani Fue divertido Pero me gustó mucho Y el final Espantoso Dani Por Dios O sea Encima chicos Estoy viendo documentales En net Netflix así De todo esto Y es cortísimo No me gusta eso Horrible Seguí así Dani Vas por el buen camino Chicos Suscríbanse Ponganle me gusta Comenten todo lo que quieran Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Qué blanco estamos